suficiente pimienta y por aquí tengo una terraza excelente bien mezcladito todo acá vamos a poner un poquito de aceite de oliva acá a ver si el sartén a todo lo que da porque vamos a poner la pechuga a que se empiece a cocinar siempre recuérdense vamos a empezar a orar del lado de la presentación esto quiere decir que del lado donde estuvo la piel del pollo ahí vamos a empezar a sellar para que sea doradito ya se está ablandando todo tanto la ciruela fresca como la fresca y esto cuando ya vayamos a servir ahí es el momento en que yo voy a incorporar la salvia lo que si voy a hacer con la salvia voy a aprovechar que ahorita tengo un poquito de tiempo antes de irme a un corte y la vamos a picar en tiritas ahí estamos con esto es más que suficiente vamos a picar todo acá ahí estamos lo que hago ahora es irme a un corte comercial esperando que los sartenes lleguen a su temperatura para empezar la cocción tanto de las cebollas como del pollo así que no se lo pierdan bueno amigos ya después de ese corte comercial vean el pollo ya le di vuelta le bajé la temperatura esto es para que el calor llegue hasta el centro y se cocine bien la pechuga acá se fueron así tronando un poco las cebollas le puse un poquito de azúcar y ahora le incorporo los tomates cherry entonces van a empezar a soltar la acidez van a reventar y van a aportar todos sus jugos ahora también incorporo el maíz vean maíz dulce y que se vaya haciendo la mezcla vean aquí el pollo ahí va cocinándose todavía solo con la textura no doy cuenta que le hace falta cocción así que lo dejo por ahí y lo que me hacía falta incorporar los vegetales era el apio entonces corto el apio de una manera sesgada bastante finita esto es para que se cocine rápido suelte jugo se mezcle bien con los demás ingredientes que están aquí en este sartén que sería la cebollita el tomate cherry el maíz y el apio si se dan cuenta el apio es bastante jugoso entonces va a soltar jugo se va a mezclar con los demás jugos de este de esta mezcla de vegetales y vamos a obtener lo que estábamos buscando ven aquí la salsa de ciruelas ya están bastante cociditas las ciruelas secas están bastante hidratadas así que ya podemos empezar a presionar si ustedes ustedes lo van a hacer con más tiempo que yo lo van a dejar muchísimo más tiempo hirviendo van a en el fuego van a ver como obtenemos este puré que yo les mencionaba ahora para apresurarme un poquito presiono con la cuchara y bueno como el fuego está tan bajito no me va a dar tanta pena de poner un poquito de salvia y que empiece a soltar su sabor y su aroma ya solo con el minutito que tiene ahí ya estuvo ni un minuto son segundos vamos a poner pimienta gorda esto pimienta gorda suficiente aquí a los vegetales vamos a poner un poquito de sal aquí lo que busco es que predomine la acidez del tomate vamos a subir todo el fuego que predomine la acidez del tomate porque esta salsa puede llegar a ser un poquito dulce entonces siempre buscamos un elemento que me aporte esa acidez para contrarrestar y que por ejemplo si ustedes están comiendo no se van a empezar a empalagar a veces está uno comiendo alguna salsa dulce y empieza a ser tan empalagoso que uno ya no se termina el plato entonces siempre que hagan una salsa dulce procuren por favor procuren ponerle o vinagre o algo que dé acidez al plato por ejemplo podríamos poner aquí un poquito de vinagre si quisiéramos o acompañar con una ensalada que tenga balsámico eso también nos va a dar esa acidez vean esto perfecto ahora si básicamente lo que estoy haciendo con esta salsa es mantenerla nada más ahí calientita ya no necesito que se reduzca más eso ya estamos pero perfecto vean perfecto se va deshaciendo todo perfecto ahí estamos pongo el resto de la salvia eso va a estar más que perfecto vean la textura del pollo falta así acelero todo un poquito más por cuestiones de tiempo quiero probar cómo está esto de sal le hace falta un toquecito está riquísimo bueno vamos a jalar acá el plato entonces aquí vamos a hacer a un costado los tomates ponemos perdón joder ahora vamos a poner acá vean terminamos de poner alrededor de los vegetales los tomatitos cherry aunque los cocinamos juntos la idea es que vayamos comiendo porque también es maíz dulce así que vayamos comiendo toda la guarnición y cuando sintamos que ya nos estamos empalagando podamos tomar un tomatito cherry y seguimos comiendo el pollo dorado después después vamos a hacer dos formas para servirlo podemos poner las ciruelas encima pero ahí vamos a aplacar o no vamos a dejar que se luzca lo bonito del dorado de la pechuga de pollo entonces vamos a poner esto como un acompañante aquí a la par vean si se entiende que eso es lo que va con el pollo y después le ponemos un poquito del jarabe vean ese jarabe no pelea con lo dorado que dejamos el pollito vean ponemos más salsita por acá vean perfecto así vamos a poner esto por aquí vean y ahí estamos se dan cuenta algo súper fácil de hacer de temporada ciruelas ahorita vamos a empezar a consumir muchísimo producto seco como ciruelas pasas frutas de ponche siempre hagamos esas mezclas si estamos haciendo una salsa dulce siempre acompañemos veamos de qué manera podemos incorporar dentro de las guarniciones un elemento que sea ácido esto es para contrarrestar un poquito lo dulce que puede quedarnos el palaar al tener una salsa tan dulce como esta de ciruela con azúcar cualquier otra duda que tengan por favor escríbanme a través de las redes sociales yo me despido de ustedes los veo mañana ya saben nuestra cita todos los días 10 de la mañana solo por Guatevisión hasta la próxima ¡Gracias! Guatevisión presentó ¡Gracias! ¡Gracias!